Bueno, Michelle Guillemot de nuestra localidad de La Cumbre, nuevamente al podio. Sí, contento, la verdad que contento de haber empezado así, ganando la primera fecha del campeonato argentino. Y bien, la verdad que siempre es un placer volar acá, que es como el patio de mi casa. Y se ve que pesa la localidad porque siempre me va bien acá, así que muy feliz. Michelle, los escenarios se repiten, incluso en el mundo también, y siempre estás en punta. Y bueno, son muchos años, ¿no? Son hace 20 años que le dedico a esto, que es mi pasión, volar en parapente. Y por suerte me va bien, así que lo disfruto y lo acompaño con entrenamiento y enfocado, más el apoyo de mi familia. Y esperemos que dure. Michelle, contame un poco las características que ha tenido este campeonato organizado por el ACAP. Bueno, fue un campeonato que, la verdad que la organización siempre es impecable. Los chicos de la ACAP, Mariano, igual que Pablo Jaraba, hacen un trabajo muy bueno con todo el equipo que los apoya a ellos. Si bien sabíamos desde el principio que el clima no iba a ser el mejor, entonces nada, usé eso un poco también de estrategia. Sabía que el primer día era el más importante, donde tenía que hacer diferencias, porque probablemente no volemos más. Y bueno, salió así, pude ganar el primer día y hice una diferencia suficiente que me dejó tranquilo para el resto del campeonato y pude terminar ganando. Así que, contento. ¿Cuántos pilotos hubo? Hubo cerca de 40 pilotos. Generalmente estamos siempre entre 40 y 60 pilotos, que son, siempre están los mejores, 40 o 50 del país, siempre son los mismos que están en los campeonatos argentinos. ¿Esta clasificación te sirve para competencias internacionales? Puntualmente esta no, lo que sí me sirve es si yo pudiese mantener este resultado a lo largo del año. Ahí sí, al finalizar el año, sí obtengo la clasificación para poder ir al Mundial. De cualquier manera, tanto para el Mundial como para las Copas del Mundo, ya tengo producto del año pasado, las clasificaciones que necesitaba. Así que, por ese lado, estoy tranquilo. Pero sirve empezar ganando para empezar a buscar el campeonato argentino fin de año. Bien, ¿la próxima competencia tuya dónde va a ser? La próxima es en Famatina, en La Rioja, el mes que viene. Puntualmente es del 24 al 30 de marzo. Así que, nada, voy con las mismas expectativas que llegué acá, de tratar de mantenerme primero en el campeonato y seguir sumando puntos, que es lo principal. Bueno, Michelle, muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias a vos por estar cubriendo y difundiendo este deporte que por ahí es poco conocido, pero nos hace muy bien el apoyo tuyo y de toda la prensa. Y déjame mandarle un saludo a mi familia y a toda la gente de la cumbre que me hace de la buena. Gracias, Michelle. De nada, gracias. Felicitaciones nuevamente. Gracias. Gracias. Gracias.